A todos los artistas que quieras escuchar, mi bar El Magazine te invita a disfrutar, uy que sabroso. Bueno y esta noche me encuentro con unos artistas de género urbano, Bulldozer, ¿cómo estás? Bien, excelente, re listos para romper tarima. Bueno y cuéntanos de dónde nació ese nombre. Es una historia bien extraña porque la gente de nuestro barrio no lo colocó, porque siempre que llegábamos a las rumbas, a los parties, teníamos la costumbre de ser muy abiertos a la hora de bailar. Digamos, no nos importaba sacar a quien fuera y de repente alguien comenzó a decir que parecíamos perros Bulldozer, refiriéndose al Bulldog pero reemplazándolo por Bulldozer y así nos quedamos al final. Ok, o sea que el movimiento que deben tener debe ser un flow pero violento, ¿verdad? Candela, es pura candela. Ok, bueno y ¿qué se viene para este año en cuanto a su carrera musical? Este año tenemos muchas proyecciones internacionales, si Dios lo permite estamos a punto de lanzar un EP titulado para la cultura, el primer single del EP se llama Su Cultura y dentro de poco va a salir el segundo single que se llama Descontrol, así que va a estar brutal este año, por el favor de Dios vamos a romperla. Regálame redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar como Bulldozers-4, en Facebook como Bulldozers y en YouTube aparecemos como BulldozersTV. Listo, muchas gracias.